Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, traigo esos chats que quedaron pendientes y bueno, pidiendo disculpas una vez más. Ustedes saben que he estado un poco malita de la garganta. Ya estoy muy recuperada, gracias a Dios. Y bueno, es la razón por la cual no había leído los superchats. Me pusieron en reposo y bueno, yo también pensé que era lo mejor, ¿verdad? Para recuperar la voz. Me voy con Mariana Villata. Judy, querida, este Kier se comunicó conmigo hace una semana, hablamos bien y ahora le escribí yo y hablamos nuevamente. Pero lo noto frío. ¿Qué viene ahora? Dar algo, un paso para comenzar algo o doy vueltas a la página. Estoy triste, gracias, cariño. Vamos a ver, mi amor linda. Mariana Villata. Vamos a ver, mami, qué viene para ti en esta relación. Vamos a ver. María Villata pregunta por ese Kier. Tú le gustas mucho. ¿Ok? Eso es fuera de pregunta. ¿Ok? Tú le gustas mucho. Él ha querido irse. La verdad que él ha querido irse por otra persona. Tú sabes si él tiene otra persona en su vida. Él todavía lo está pensando. ¿Ok? Está pensando en esta situación que tiene que todavía no ha soltado de su pasado. O puede ser alguien que esté ahí. ¿Ok? Muy fuerte todavía. Piensa en una comunicación contigo y seguir comunicándose en la comunicación de las redes sociales. Pero yo veo aquí el... Se nota un enojo por medio de tu frialdad. Él parece que te ve a ti una persona muy fría. Y ahora en su vida, él está entre dos situaciones. ¿Ok? Yo espero que... Mira, sí. Hay un signo de fuego aquí muy fuerte y tierra también. Tú sabrás. ¿Ok? Aire. Mira, yo creo que tú debieras te darle el espacio y dejar que las cosas fluyan. Él todavía no ha cerrado algo. Pero también lo veo tomando decisiones acerca de estas dos situaciones que lleva él. ¿Ok? Por eso te digo que te esté tranquila. Vamos a ver qué te dicen la voz de los ángeles. Vamos a ver. Una cartita. No. Vamos a ver que no. Que no es el tiempo ahora. ¿Tú ves? Porque lo que yo te estoy diciendo... Mira, take action. ¿Ok? Lo que quiere decir es que... Él te nota a veces muy fría. Tiene que dar un poco más. Que tú le hayas hablado, yo pienso que está bien. Bien. Pero te dicen que como que el tiempo no es bueno ahora. Ustedes pueden estar hablando y todo, pero deja las cosas fluir, que lo acabé de decir. Él no es el tiempo ahora. ¿Ok? Tiene que dejar las cosas que avancen tranquila y que... Pero sí. Dejarle a que avancen, pero tú también ayudar el movimiento. ¿Ok, mi amor? Bueno, te quiero mucho. Suerte para ti, mi amor. Gracias por confiar. ¿Ok? Esa es la rosada. María... O pagó dos superchazos en naranja. Buenas noches, María 25, mi amor linda. Buenas noches, mami linda. Quisiera saber cuándo encontrar el trabajo, mamacita. Soy Mayra Chukitapa. Gracias, mami. Dios te cuide y te acompaña. En esta nueva etapa de tu vida... Ay, gracias, mi amor linda. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tiempo para que tú consigas trabajo. Bueno, ya pueden haber movimientos de trabajo. Tú puedes estar ya en rápido comunicación con una mujer. Y tú le vas a caer muy bien. ¿Oíste? Le vas a caer súper bien. Van a estar en toma de decisiones. Te van a dar otra... Eh... Otra... Otra cita. Vamos a ver. Van a estar hablando del trabajo. Cambios. Mami, alrededor de tres meses y medio. Tres meses y medio, cuatro. Yo te veo ya... Es como que ellos van a estar indecisos. Después como que te llaman a otra cita. Que vayas a saberlo. Hay algo ahí que se va a mover pronto. Pero después se va como a tardar un poquito. No van a llegar como acuerdo de dinero. Oíste. Oíste. Pero después viene un cambio. Y alguien se marcha de ese trabajo. Alguien le pasa algo que se tiene que ir o algo pasa. Y ahí es cuando ellos te van a llamar para una oportunidad. Oíste. Y yo te veo a ti como arreglando unas cuantas cosas. Sí, mami. Yo pienso que alrededor de tres meses y medio a cuatro. Tú puedes ya estar ya como más sabiendo lo que viene. Oíste. Yo no creo que sea en semana, mami. No te quiero decir una cosa por otra. Déjame ver. Que me den el número de semanas arriba. En la carta. Que me den el número de semanas. Vamos a ver. Cuando tú, mami. Mayra. Mayra Chiquitapa. Va a conseguir trabajo. Seis. Seis. Ah, cuatro. Cuatro, perdón. Ese es el cuatro. Lo estaba mirando. Mami, cuatro. Mira. Qué coincidencia. Yo te hablé de cuatro. Mira, cuatro. Y el próximo es nueve. Para un nuevo comienzo. Oíste. Tú vas a estar mirando el trabajo. Las oportunidades. Dispuesta a tomarlo. ¿Ok? Cuatro. En cuatro. Puede ser cuatro semanas. Puede ser cuatro meses. ¿Oíste? Tú después me dirás. Bueno, vamos a ver. La otra es. Mami, quisiera saber qué viene en mi relación con Billy Diego. Quipo. Conde. Y yo, Mayra Chiquitapa Vega. ¿Qué viene para nosotros? ¿Y qué podemos mejorar? Gracias, mami. Linda. Te adoro. Yo también a ti. Me amo linda. Vamos a ver. Mayra 25. Con. Billy Diego Quipo. Conde. Vamos a ver. ¿Qué viene para nosotros? Mami. Ay, él viene a ofrecer amor pronto. Si no, es que ya lo está haciendo. Un nuevo comienzo. Marcado. Aquí se ha sufrido mucho por terceras situaciones. Pero eso va a cambiar. Él va a estar de frente a ti. Ofreciendo. Tú te ve. Te ve. Te ve. Te ve con muy buenos ojos. Tiene una mujer brillante en sus ojos. Y viene la nueva. La nueva oportunidad. El nuevo comienzo. A ofrecer. Sí, mami. Mira. Viene avances y encuentros. Yo lo veo aquí. Que él puede estar en otro lugar. ¿Dónde vive? O trabaja lejos, mami. Bueno, tú sabrás. Pero sí. Vienen avances en la relación. Como este de amor. Sí te doy este consejo. Si es de trabajo. Le doy con la misma cara. Doy extra. Vamos a ver, mami. Vamos a ver. Mayra y Dili Diego. Within the next few weeks. Mira. ¿Tú ves? Vienen avances ya más grandes. ¿Ok, mi amor? Patti. Hola, mi Judy hermosa. Antes que nada. Muchas gracias por tu tiempo. Y como cada semana aquí estoy preguntando. Ay, sí, mi amor. Aún me ama Iván. Ambos somos Leo. Y se alejó por una tercera persona. Patti pregunta por... Patti pregunta por... Patti pregunta por... Iván. Patti y Iván. Vamos a ver. Son los dos Leo. Él te ve muy fuerte. Muy fría. Hay una tercera persona muy fuerte. Él viene a proponer cuidado con embarazos. Él piensa que la relación es problemática. Y que por eso trata como de balancear. Pero sí. Vienen alegría para ustedes. Pero ten cuidado. Porque aquí parece que hay dos personas. Tú dijiste, ¿verdad? Que hay una tercera persona. Él está balanceándote entre dos personas. Sí. Vienen ciertas alegrías para ti, mami. Con él. Cuidado. ¿Oíste? Cuidado. Siempre vete con cuidado con él. Ok. Siempre vete. Aquí hay un signo fuego y tierra. Vete con cuidado con él. Pero mira, mami. Con cuidado. Pero aquí hay amor. ¿Oíste? Aquí hay amor. Es la base de la relación de ustedes. El sentimiento. ¿Ok, mi amor? Sí. Vienen avances. Pero él como que siempre va a estar como balanceándose entre dos. Yo creo que es una decisión que tú tienes que tomar. Si tú quieres pasar por eso. ¿Ok, mami? Vamos a ver. Pero sí hay amor. ¿Oíste? Cuando hay amor, yo le digo a ustedes que dejen las cosas fluir y que vayan despacio. Reconsidera porque hay sentimientos y puede venir un éxito después de eso. ¿Oíste? Te estoy enseñando las cartas. Mami, te amo. Gracias por siempre ser tan fiel a mí. Nancy Cordoba. Vamos a ver. Regresar a Nelson Ruiz de Sagitario. O ya dio por terminado conmigo. Soy de Acuario. Vamos a ver. Nancy Cordoba. Nancy Cordoba. Pregunta por Nelson Ruiz de Sagitario. Ahora mismo hay un distanciamiento. Viene un nuevo comienzo. Está pensando en ese nuevo comienzo. En hacer planes para cambios que son buenos para la relación. Él mira la relación desde lejos. No te ha dejado. Él siempre está mirándote. Pero hay situaciones que están ocultas. Pero vienen avances en la relación. Situaciones de lejos también. Cuidado porque aquí hay un bloqueo. Para el avanzar. ¿Oíste? Situaciones ocultas y desbalance. ¿Ok, mi amor? Vienen situaciones. Él te extraña. Sí. Y viene una reconciliación. Dale tres. Y mira. Aquí te sale un tres. Mira qué coincidencia. ¿Ok? Te sale felicidad. Dale tres. Para que las cosas se balancen mejor. ¿Ok, mami? Sí, vienen avances. Pero él es como que hay un bloqueo aquí en la comunicación. Como en el avance, en el viaje. Algo de lejos también. Pero sí te extraña. Algo relacionado a lo lejos. Y viene una reconciliación. Reconsiderar. Y comunícate claramente. Cuando hables con él, reconsidera y hablen. Hablen. ¿Ok? Es necesario aquí hablar y reconsiderar. Es decir, llegar a acuerdos. ¿Ok? Los acuerdos que no se pudieron hacer antes se hacen ahora. Ok, mi amor. Un beso. Vamos a ver. Virginia Reynoso Valencia. Querida Judy, Dios te bendiga. Por favor, futuro en el amor. Yo libra y él es Capri. Segunda opción. Muy acertada conmigo. Contacto cero. Persona en medio, pero aún no pierdo la esperanza. Me pregunto por qué la vida no es junto. Ok, vamos a ver. Virginia Reynoso Valencia. Pregunta por... Ay, yo mío. Vamos a ver, mami. Virginia Reynoso Valencia. Querida Judy, Dios te bendiga. Por favor, futuro en el amor. Yo libra y él es Capri. Vamos a ver. Él está muy frío. Ahorita, muy frío. Muy distante. Él piensa que ya se acabó. Que la relación ya no va más. Aquí hay un signo aire fuertísimo. Aquí hay amor también. Sí, mami. Viene una reconciliación y vienen ofertas. Vienen avanzar. Detalles. Comunicaciones. Mensajes de amor. Él piensa que está todo terminado. Dale dos. Oíste. Pueden ser dos semanas o dos meses. Porque, mira, dos días. Porque él piensa que es mucho la carga. Piensa, te ve muy fuerte a ti. Y muy, ¿ok? Vienen comunicaciones y avances. Y hay que trabajar en la relación. El ermitaño marca el tiempo. Él parece que hay otra persona en medio. O que lo influencia mucho. Aparte de la otra persona que tú hablas. Parece que hay una persona ya. Puede ser una madre o algo así que lo aconseja. ¿Tú sabes quién es? Sí, mami. Mira qué carta tan linda acá. Y quedan en la relación. El avance, el amor y la reconciliación. La comunicación. ¿Oíste? Pero es una carta súper bonita. Vamos a ver. Que creas más. Y la segunda es que acciones. Que no te quedes así. Comunicación, claramente. Te dije que hace falta la comunicación. Wow, para mí. ¿Ok? Así que, mami, felicidad. Estate tranquila. Deja las cosas fluir. Que la comunicación le van a llegar. Él ahora mismo está cerrado. Te sientes muy fría. Y él se pone frío también. Pero después viene un cambio. Ustedes van a sentir un cambio para un nuevo comienzo. Una nueva, una nueva etapa. Una nueva citación para ustedes. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Andrea Sánchez. Vamos a ver. Vamos a ver. Andrea Sánchez. Tal como me dijiste, Diego de Virgo se comunicó conmigo. Yo, Pisces. Quisiera saber qué viene ahora. No puedo esperar de esto. ¿Qué puedo esperar yo de esto? Ok, mami, vamos a ver. Andrea Sánchez pregunta por Diego Virgo. Él es... Diego es Virgo. Y tú eres Pisces. Andrea Sánchez Pisces. Y Diego es Virgo. Vamos a ver. Aquí se abrió la comunicación y se volvió como a bloquear. Como que está ahí como una situación ahí. Como que no llegan a un acuerdo. Como que hay diferencias. Personas en medio también. Pero van a seguir avanzando para el avance, el logro. Date tranquila porque eso va a pasar. Ahora mismo puede venir una situación desbalanceada. Mantener el balance. ¿Ok? Porque viene un nuevo comienzo con fuerza que va a traer trabajo. Tienen que trabajar en esto y el movimiento viene. Mami, deja fluir. Es lo que te digo cuando llevo estas cartas. Vienen avances con fuerza. Porque ustedes se quieren mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Andrea, déjame ver, mami. Una cartita aquí que te dan los guías. You are ready. Mira. You are ready quiere decir que ya tú quieres. ¿Verdad? Hay algo mejor. Date tranquila porque también uno tiene que dejar. Mira. Te dije que venían cambios. ¿Ok? Tienes que estarte tranquila. Porque yo veo que vienen situaciones que se solucionan. ¿Ok? Vamos a ver ahora. Me voy con Fabiola Flores. Judy, quisiera saber si con mi persona especial volveremos a tener una relación. Si me quiere. Si volveremos. Vamos a formalizar. El nombre de él es Eric. Eric de signo Virgo y yo cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver. Fabiola Flores. Virgo. Cáncer. Tú eres cáncer. Fabiola es cáncer y Eric es Virgo. Bueno. Sí. Tú le atraes mucho. Él quiere venir a ofrecer y lo va a hacer. ¿Ok? Él va a venir a ofrecer y sale aquí los enamorados. Ustedes tienen conexiones fuertes. Por eso no se pueden soltar. Vienen avances. Sí. Vienen ofrecimientos. Como que van a estar hablando. Tratando de enmendar lo que ha pasado y una reconciliación te espera. Y aquí sale la choose a new direction. Choose a new direction. Lo que te quiere decir es que tal vez que busquen una nueva perspectiva. Perfect timing. ¿Oíste? Y aquí abajo te sale ask your angels. Pídele a tus ángeles que te den guía. Pero yo pienso que deben de tomar otra nueva perspectiva. ¿Ok? Las cosas que pasaron en el pasado no las vuelvan a repetir. En avances sí. Vamos a ver. Olga Sarabía. Hola mi linda Judy. Es Freddy y yo Acuario. Él es Freddy y yo Acuario. Dice que me extraña y me quiere. Pero no lo demuestra. Realmente siente amor y me extraña. Judy. Gracias mi linda. Vamos a ver mi amor. Olga Sarabía. Acuario. Y tu pregunta. Ay. La implanza. Mami que tengas fe y paciencia. Freddy. Olga Sarabía y Freddy. Vamos a ver. La templanza. Él va a estar de frente. Te salió otra vez. Creo que fue activa la mami. Sí. Mira. Ustedes salen como pareja. Vienen movimientos. Y aquí vienen cambios positivos para un nuevo comienzo. ¿Ok mami? La muerte y el loco. Claro que sí mami. Las cosas se dan. Oíste. Tienes que estar tranquila y dejas fluir. Dejas todo fluir. Vamos a ver. Una cartita. Cuando te comuniques con él. Claramente. ¿Ok? Claramente. Ábrete a la comunicación. Ok. Mi hermosa Judy. Diego me extraña. Hola mi amor linda. Reconoce nuestra conexión. Diego de Tauro. Andrea de Sagitario. Vamos a ver. Andrea pregunta por Diego. Aquí está bloqueado el sentimiento. Pero vienen avances. Hay terceras situaciones. Pero viene un nuevo comienzo. Vienen avances mami. Tienes que esperarte un poquito. Viene en cambio. Nuevo comienzo. Tienen que trabajar en la relación. Hay mucha frialdad de parte de él y de ti. Hay como situaciones ahí de mucha frialdad. Mucho silencio. Mucho orgullo aquí. Tienen que bajarle un poquito. Un signo aire fuerte. Un signo tierra fuerte. Porque si vienen pero después del dolor. Tienen como que pasar y aprender algo de esto. Pero si tienen que trabajar en la relación mami. Él quiere avanzar. Ok. Él quiere avanzar pero tiene enojos. Yo le veo enojos. Por personas en medio. ¿Oíste? Es como de otro lugar. No sé por qué me muestra. Me enseña aquí como un camino. Como una distancia. Las relaciones de dos. Hasta que no aprendamos eso. No solucionamos. Ok. El consejo es. Agile for now. Esto va a tomar tiempo a solucionar. No es que te vas a reconciliar de aquí a un año. Va a tomar un tiempo para el avance. Ahora me voy con. La última gratuita es Michelle Orwis. Buenas noches. Soy de Colombia. Hace tiempo sigo tu lectura. Me puede leer. Muchas gracias. Claro que sí. Soy Acuario 3 del 78. Y mi ex es Gemini. Acuario y Géminis. Ella está con alguien. Gracias. Vamos a ver. Michael. Tu pregunta por Gemini. Vamos a ver. Sí. Hay otra persona. Aquí hay muchas situaciones de enojo. De desamor. Decepción. Ella se siente muy decepcionada. O tú. Hay una decepción en medio. Ustedes van a mirar las cosas para cambios. Puede venir una nueva oportunidad para ustedes. ¿Oíste? Pero tienen que trabajar juntos en la relación. Ahora mismo no. Te tiene que esperar. Aquí hay mucho dolor todavía. Tienen que sanar. Mucha frialdad. Vienen alegría. Hay cosas ocultas. Vienen movimiento después para ofrecer. Yo le daría de 8. Ojalá que no sean 8 meses. Pero vienen avances en 8. Ojalá que sean semanas. ¿Ok? Sí. Vienen situaciones que se pueden resolver. ¿Ok? Vamos a ver el consejo. Para ti, Michael. Within the next few months. ¿Te ves? Tiene que esperarte. Pueden ser meses. Deja que las cosas fluyan. Déjala que ella misma aprenda. ¿Oíste? La gente aprende, papa. Alda Leger Torre. Hola, querida Judy. Con amor y respeto. Desde Chile, por favor. Con el amor. En el amor. Yo, Scorpio. Él es Tauro. ¿Qué pasará? Vamos a ver qué pasará entre Tauro y Scorpio. Vamos a ver. Aquí se extraña mucho. Hay mucho amor. Hay pleitos que vienen en 5. Pueden ser 5 días, 5 semanas, 5 meses. Un desbalance. Tienen que tratar. Y un nuevo comienzo ya. Más para adelante que pueden ser 6. Después vienen cambios. Tienen que aprender. ¿Ok? Tienen que tratar mucho el enojo. Y que no se metan gente en la relación. Pero la relación sí se va a mantener y va a subir a las relaciones. Más altas. Yo pienso que son situaciones de afuera que empañan. Tienen que tratar la relación ustedes. Una relación es de dos. Vamos a ver. Mi consejo para ti. Compromise. Lo que quiere decir es que busquen un compromiso. Comprometanse. Den más. Ambos. Ustedes son dos. Y una relación es de dos. Un beso. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.